Música No, no, noooo Nooooo Hucho, ¿Ahora cómo hago para llegar a la casa? Allá está la mujer en la puerta, ¿ve? Ahora como entro, palmado de goma, miado, se dio onda berrinche y todo. Ahora, ¿qué hago, jodido? Si fueron 15 días que me volé. Por favor, miren este parque. Aquí ando completo, ando todo completo, ¿eh? Bárbaro. Allá está mi papá, mire, mamá. Ojalá que me le dejen entrar ustedes. Se van con ustedes, él. Ya saben, viejo jodido, viene de arte al cheguaro. Allá está mi abuelo, mi abuelo. Allá está. Allá se dio una nalga y todo viene. No, 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 no. Dale, tómate la selfie con la macuca. Dale, hombre, tómatela y viene la negra jodida, ¿eh? ¡Ay, es la selfie! ¿Vale, se va a lo abuelo? Ahí está, ahí está. Dale, dale, macuca. Sonreí, sonreí. ¿Cómo te cayó la viegra? Pues mal que así me para el corazón. En aquella farmacia la compré. Parece que estaba vencida, no jodas. Vení, te voy a anotar otra. Mi nada está buenísima. ¿A qué vení? A ver, tómate el lapicero. Toma, apuntarla. Dale, hombre, lobo, aquí, mirá. Te voy a dar este nombre, ¿eh? Ay, este señor ya me atrasó. Y ahí, entonces, ¿qué hay que hacer, pues, papá? Yo no te traje a huevo. Te traje para qué trabajar y no te devolude mantenido en tu casa. En mi parte, pues, papito, váyase para su casa. Vaya que lo siga manteniendo la mujer. No, 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 no. ¿Qué cara es que me has visto, ah? A ver, desde que te traje a trabajar. Mira, y le pensé a dar a este jodido. Sí, sí, sí. Papá, hijo. Ahí lo va a mantener todo el día este papá. Ahí le va a dar a comer y todo. Qué lindo este jodido, ¿eh? Comiendo quesillito y lo sopla. Ahí se pegue el primer mordico. Y este jodido está comiendo hule derretido. Ah, míralo como pela los dientes y todo el maje, ¿ve? Ah, qué lindo, rico está. Ah, papá rey. Hasta con mosca. Otro mordiquito ahí. Hasta que pela los ojos el jodido, ¿eh? Ahí está. Ya lo, si parece hule esa chochada, vos, ah. Chúpate los dedos. ¿Está, vos? Te va a hartar los anteojos también. Ay, Juan José, ayúdame con el chaval. Si los dos lo hicimos, ¿ah? Solo ahí me vas a la cara y te va a ayudar, hombre. Ay, calmate. Barbaridad, vos. Pero es que vos también solo querés tenerlo chineado. Y ahí, pues, así quiere el chaval. Vení, vení, vení. Vení, ayúdame. Ah, solo yo. Oye, ¿qué pasó, papá reía? Ah, loco, esa mujercita te salió toda malcriada. Sí, hombre, pero así la quiero. Ah, loco. Qué lindo estas caras jodidas vos. Mira el otro. Parece que lo asustaron de mañana al rejodido. Y el otro viejito, mira. Ah, si ya parece pasita ya, miralo. ¿Qué estarán viendo? El asustado y la pasita. Mirá, me siento desnutrido. No he comido nada yo, mamá. Déjeme comer, hombre. Me siento desnutrido. Ah, qué jodiste más. Oye, ve. Oye, loco, si no te voy a dar. No me estés velando, rejodí. Voy a pedir usted. ¿Qué no cuesta pedir? Eh, pasá, no pasá. No, no, ¿eh? Vea, ¿qué voy a caminar yo? No, no, hombre. No, se voló. No, 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 voy a ir. Es que no quiero ir. Quiero que me debo. Si querés, me dan la boca. Es un aplauso para mí, un aplauso. Señor, gracias por encontrarme esta linda mujer que tengo en la par. Aunque tenga esa camisa de cagadera de niños, pero amargada y todo, con la cara que tiene. Amargada, pero por lo menos me hizo caso el aplauso para mí, aplauso. A ver, vení, baila, maqueta. No me juegues puro. Ya está, loca vos, vení. Ay, no, 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 no. Espérate que fue. Venga, bailemos, mamá, bailemos. Yo sí voy a bailar. A ver, baila la rumba de San Martín. Pac, 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 pararac, pac, pac, pac. Pac, 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 pararac, pac, pac. Dele, huile. Esos hombros, esos termos. Muévalo. Vení vos, vení vos. No, no, no. Vení, si sos carnavalera de allá, no joda el chinchilla, vení. Mueve el pedarrón. Pac, 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 papi, pipi. Apurate, chavalo, camina rápido, camina, apurate. Yo te quiero ver, Rulinar, apurate. Chochi, ¿qué le pasa a esta loca rejodida, ah? Se asustó, ah? Será tan fe esta maje, ah? Y la otra onda que solo la queda viendo. Ve a quién tenemos aquí, al demonio de esta manía, eh. Je, 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 lindo se mira este rejodido, eh. Lo tienen gordito en alcaldía. Solo hartando se vive el rejodido, eh. La manía, ta manía, hombre jodido, eh. Ah, está bien gordo el jodido, pa' de baboso, la verdad. Mira, vos te la comes, de viaje, te la comes. Pues sí, me la como toda y sin bastimento. ¿Qué pasó, por qué? Y a aquel me voy a comer también, ese que dice que es tu novio. A ver, te voy a dejar sin novio. A ver, chavala. Yo no sé qué es lo que le pasa con nosotras. Ay, ¿qué fue? ¿Qué, qué, ya? Mira vos, Clemencia, aquí venimos a chismear. No te me quedes callada. Mmm. Chocho. Si sos la más tapuda del barrio, ahora aquí te me quedas callada. Comencemos a chismear, hombre. Vale, como siempre, me llegan los cuentos que me iban en la mañana. Ay, calmate que no he visto a nadie. Chocho, este jodido está inflando un atripegato. Ah, cómo se va a reventar los cachetes, este maje. Hasta que se pone colorado. Lindo el resurado, el jodido. Mmm, ya qué lindo. Y cuántos machetazos, este re maje. Ah. Si aquí pa' de dundo. Mmm. Pa' de baboso el rejodido. Ah, qué lindo los pantalones. Puro cholo. Mmm. Cholo trapo. Ya viste a ese cholo, Mirta. Oh, que si miraste a ese cholo. ¿Cómo? Que no estás oyendo vos, Mirta. Ah. Ay, no, que estoy loca, ya. Soy sucio, no me gusta. Uy, no hay nadie bueno aquí. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no.